El Laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de sables, tor de jans, diagonal de fuz, spin race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida una semana más al Laboratorio de Juan, programa número 105, en el que he podido conversar con Luca Papi, el carismático corredor de WAA y ganador de la 360T Challenge en la que participé hace unos días. En esta entrevista hemos podido hacer una valoración de la carrera, hemos también hablado de la polémica que se generó por supuestos sabotajes en el coche de asistencia de Luca Papi, también de las declaraciones del corredor Javi Blanco, era un poquitín necesario hablar de todas estas cosas. Evidentemente, no soy juez y por tanto no me corresponde a mí hacer ningún tipo de dictamen en este sentido, pero creo que era interesante y necesario saber la versión de Luca. Así que, sin más, te dejo con la entrevista. Hola Luca, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí por estos micros, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, nos vimos hace poquísimos días en la 360, la verdad es que pudimos coincidir poco, y ahora con motivo de este Training Cup organizado por la gente que lleva a cabo la Ultra de Tarragona, las 200 millas, las 100 millas de Tarragona, pues tenemos la ocasión ahora de estar aquí sentados en la mesa y conversar un poquito contigo. Obviamente, tenemos que hablar de la 360, un habitual en la isla, yo creo que la gente te quiere mucho, tú eso lo notas, que la gente te quiere en la isla, ¿no? Sí, 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 la gente me quiere mucho en la isla, pero es porque también a mí me gusta mucho esta isla, me gusta mucho hacer promoción de Gran Canaria, porque Gran Canaria es un lugar muy, muy bonito, es una isla que es un poco como mi segunda casa, es una isla muy, muy bonita, hay muchas cosas que hacer, un paisaje estupendo y la gente, tú lo sabes, son gente maravillosa. Sí, sí, la verdad es que sí, tanto toda la gente de los pueblos por donde pasa la carrera, como la organización, yo creo que cuida mucho la organización, tanto a los corredores élite, por supuesto, que este año había un muy buen cartel, como a todos los corredores, están siempre en la carrera, tú lo has visto, están siempre en la carrera a ver cómo va y todo. Siempre te encontrabas que había alguien detrás, ¿de acuerdo? Y para mí eso es importante, también es cierto que en una carrera tan larga en la que los corredores íbamos muy distanciados, porque tú cuando nos hacían el seguimiento en el mapa veías los puntitos de un corredor y otro a horas. Entonces yo creo que es importante tener eso. Hablando un poquitín de la 360, que por cierto, yo creo que ya mismo te dan la nacionalidad canaria. Es posible, sí, sí. A mí mismo, si existiera te la darían seguro. Sí, claro. Bueno, un poquitín tu valoración de la carrera. Yo creo, sin duda, ahora me dirás tú, creo que ha sido la edición más dura, la más larga, desde luego, y con más desnivel. Tú que has participado en todas. Sí, por mí fue la más dura, la más larga. La carrera que me puse más tiempo es la primera, el 2017. Pero el 2017 es diferente porque en 2017 no había todos los GPS que tiene ahora. Yo corrí con un reloj GPS sin mapa. Sin mapa. La primera carrera de navegación como esta. Tenemos todo que imparar cómo navegar por esta diferencia. La segunda se fue. Primero yo puse 57 horas para ganarla. La segunda la ganó Peter en, pienso, 46 horas, 47 horas. Son 10 horas menos. Sí, sí, sí. Esta carrera, la navegación es esencial. Como no tengas nociones de navegación, hayas practicado con tu reloj y lleves una buena cartografía en el reloj, muy difícil te va a ser. Sí, sí, claro. Porque a veces no es intuitivo. No, no es intuitivo. Es una carrera. La navegación se empara, pero se aprende, pero tiene que saber navegar. Es algo de natural también. Por mí es muy fácil. Lo notan todos cuando vamos aquí al training camp. Yo busco siempre el buen camino. Es mi fuerza también. Es difícil. No me equivoco casi nada. De hecho, antes lo comentábamos fuera de micros que en la edición del año pasado en La Gomera la navegación era más fácil porque los caminos eran mucho más evidentes y en esta edición la navegación ha sido francamente difícil porque había caminos que la, digamos que la maleza los había cerrado. Sí, sí, sí. Hay caminos que no existen ahora. Es la diferencia de Gran Canaria y las otras islas Canarias. Las otras islas Canarias son más pequeñas y bien entretenidas. Los caminos son, hay menos caminos, pero son todos limpios. Sí. En Gran Canaria hay caminos que no son limpios porque hay un montón de caminos. Hay una muy grande cantidad de caminos que no están limpios de viejos caminos y en Gomera la vegetación es más grande. No es la misma cosa. Fíjate que incluso hablando después de la carrera con Wendy y Fernando, Wendy, la directora de carrera de la 360 y Fernando, el CEO de Aristaventos, me comentaban que para el año que viene están intentando encontrar caminos perdidos por los que posiblemente no haya pasado nadie. Sí, sí, sí. O sea, buscando en mapas antiguos, preguntando. Bueno, esto es Fermín, ¿eh? Que es el ideólogo de los caminillos. Sí, yo lo conozco a ellos. Yo sé, cada vez la gente me dice, sí, Luca, ¿tú conoces Gran Canaria? Sí, yo conozco Gran Canaria, pero yo sé que cada vez con ellos tú encuentras caminos que nadie lo conoce. Esto es seguro. Pues están intentando, claro, ahí lo difícil es por temas de permiso, de medio ambiente y demás, que están intentando encontrar esos caminos y posiblemente el desnivel esté en torno a los 16.000. Ah, sí, esto va a ser bueno. Ojo. Sí, 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 sí. Esto me gusta. Veremos a ver. ¿Tú a qué atribuyes la gran cantidad de abandonos de los que iban adelante? ¿Por qué ha podido ser? ¿Nagregación, calor? Sí, hay un montón de esta gente, gente como yo, que no son de Gran Canaria, son corredores de élite, que vienen, la mayoridad de esta gente se viene el sábado, domingo, antes de la carrera, dos, tres, cuatro días antes de la carrera, y se vienen de temperatura 10, 15 grados menos, no están acostumbrados al calor, y se fue muy, muy rápido. No puede ser tan rápido sin ser acostumbrado al calor y correr como te corren, no sé, en Suiza, con 12 grados, y aquí había 32 grados. Sí, sí, 32. Hasta 36, pienso en algún lugar. No puede, es por esto. Yo pienso que partieron rápido como en toda carrera, sin dar cuenta del calor. Puede ser, puede ser. Y la navegación. Y la navegación también. ¿Puede influir? Yo miré un, dos, tres tracks de otros corredores, en Strava, está en público, hay, por ejemplo, después de Guía, había un túnel, el túnel estaba indicado con un waypoint. Qué difícil es esa parte. En la cabeza, lo primero de la carrera, nadie se pasó en el túnel. Fue arriba de la montaña para bajar al otro lado. Tú miras el track, se fue en la, no sé, no sé cómo se llama, en la cresta. Sí, 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 sí. Se fue en la cresta y bajaron al otro lado. ¿Sabes? Algo como perder 20 minutos, media hora, y mucho, se cansa mucho. Pero yo es que ese túnel, me acuerdo que estuve dando vueltas y no encontraba cómo, y vinieron dos corredores más, y estuvimos un rato dando vueltas y no encontrábamos el camino. ¿Tú sabes? Hasta que alguien le dio por decir, oye, y si bajamos por aquí. Yo me fui ahí la semana antes de la carrera, cuando dejaron el track, porque tenía la habitación al socios, cerca de este túnel, y me fui a verlo con un amigo. Y al final, en 30 segundos lo encontramos, porque ellos se navegaron muy bien. Y después hay dos amigos, Claudio y Claire, que navegan bien también. Los dos, Claudio, se perdió 45 minutos antes de encontrarlo, y Claire, después de una hora, me llamó. Estaba dos, tres días de la carrera, me llamó el domingo. Y dijo, Luca, ¿dónde es este túnel? Hace una hora que estoy aquí dando vueltas. Horrible. Y cuando tú miras el track que entraba, hay un montón de gente que subía y bajó al otro lado. ¿Sabes? Son por 100 metros de túnel, 2 kilómetros de... Sí, 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 totalmente. Porque, Luca, claro, tú con toda esta preparación de carrera, a mí, yo es algo que digo, el día que encuentre a Luca, se lo preguntaré. ¿Cuántos kilómetros haces al mes? O al año, como quieras, o al mes o al año. Al año, de 6 a 7, 8 mil, más o menos. No son muchos. Bueno, yo en coche hago menos, ¿eh? Cuidado. Al mes, depende. Si tú miras, puedes mirar donde estaba, en Garmin, los meses, y lo publiqué en mi página hace un par de semanas, los dos meses antes de la carrera, las 10 semanas, de 30 a 50 kilómetros por semana, no más. Porque no había tiempo, no me daba tiempo, ¿sabes? Con la familia y todo, de entrenarme, no podía entrenarme como lo quiera. Y la última semana, yo estaba en Canarias de vacaciones hasta después de la carrera. A partir del 3 estaba solo en Gran Canaria, la familia se vuelve en Francia. Esta semana, la semana antes de la carrera, he hecho algo como 250 kilómetros. Siete días antes de la carrera. De siete días hasta la carrera. 250, 260 kilómetros. Por entrenarme por la 360. Mi entreno fue esto, al final. Y ya para ir finalizando, Luca, en estos días posteriores a la carrera, se ha visto un episodio un tanto delicado, porque han habido publicaciones tanto en Instagram como en Twitter, de, vamos a decir, ciertas acusaciones o una parte un poco oscura de la carrera, que obviamente no nos hubiese gustado presenciar, pero que sí que se ha dado a raíz de una polémica con el corredor Javi Blanco. Han habido declaraciones, su mujer publicó un vídeo dando unas explicaciones. Tú me has enseñado una serie de imágenes, existen unos vídeos. Bueno, no sé si entiendo que quieras aclarar algo o decir algo sobre el tema. Para mí son cosas, son polémicas, de esta polémica no sé, no hay que hablar así, de esta manera, en las redes sociales. Hay mucha gente que habla de mí, esta gente que habla de mí, sin preguntarme nada. Nadie me preguntó nada. Me ha privado algo. Me contestaron solo cuando yo escribí, por favor, no publica algo de mí. Me contestaron diciendo cosas que no me gustan. Y te lo enseñé. Y se pasó algo, claramente. Por mí, mi conciencia, yo estoy tranquilo. Yo sé que no he hecho ninguna trampa, nada. Se pasaron cosas que no me gustaron. Pero esta cosa no tengo que, por mí no tengo que decir algo en la red. No es la red que decide, no hay, por mí esta cosa, la gente que lo ha hecho lo sabe. Gente de otro equipo, gente de organización, todos lo saben. Por mí esta cosa tiene que solucionarla de otra manera, no así. No me gusta hablar de esto, saber así. Me comentabas de que a falta de 18 kilómetros adelantaste a Javi. Sí. Y que tú ibas bien y lo viste a él que iba un poquito de lado a lado. Sí, él iba muy... ¿De lado a lado? De lado a lado. No estaba claramente. Él no estaba... Cuando yo lo adelanté, estaba perdido en un pequeño barranco después del Carrizal. En un lado donde tú pasas del camino a la izquierda a la derecha, tú pasas de una pequeña casa al barranco y se perdió en el barranco. Estaba... Y vi un video de un 400 metros después. Si tú miras el seguimiento live, en este 2-3 kilómetros, cuando lo paso, en 3 kilómetros, me paso 2 kilómetros antes de él. Estaba muy, muy cansado al final. Y cuando tú miras su Strava, el recorrido en Strava, se perdió un montón de veces en esta parte de carrera. Se perdió kilómetros. Y por eso, no es... Por mí no podía... Así no podía ganar. Estaba realmente muy cansado. Después se retiró. Esa es su decisión. No voy a decir nada de esto. Por mí no hay nada que decir de esta cosa. Entiendo que tú no has querido demasiado entrar a justificar esta actitud. O incluso defenderte, ¿no? Porque... No, no tengo que defenderme. Eso todo es regla. No hay nada que defender de esto. Por mí... Hablé con la organización. Hablé con todo lo que necesitan hablar. Pero sin embargo, tú tienes material para defenderte. Ah, sí, yo tengo. Yo tengo. Pero no es por las redes sociales. Este material es por mí. No es... Tengo todo lo que quieran. Y la persona que hicieron esta cosa lo saben. Porque no soy yo que he hecho esta cosa. Y ellos lo saben. Lo saben. No saben qué material tengo. Y no es... Esto... No me interesa de publicarlo. No tengo... Hacer otra cosa, otra polémica, ¿sabes? Hablar, 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 hablar. No, no, no. Esta cosa no tiene que decirse así. Por mí... Bueno, Lucas. A ver. En cualquier caso, ahí... Nosotros poco podemos hacer. Yo sí que es cierto que... Por lo que he visto... Pues bueno... Podrías tener tus argumentos. Sí, lo sé. He visto lo que hay colgado. Las declaraciones de la pareja de Javi Blanco. Sí. ¿Por qué es su pareja que habla y no él? ¿Por qué no me envían mensajes a mí? ¿Por qué? No sé. A mí no me interesa hablar de eso. No en la red. No se hace así. Entiendo. Bien. En cualquier caso, ya en lo puramente deportivo, vamos a quedarnos con lo bueno. Yo, por lo menos, me quedo con lo bueno de la 360, que es muchísimo. Sí. Te felicito por tu carrera, por tu victoria. Y que, bueno, nos veremos en marzo, aquí en las 200 millas. Sí, sí, sí. Nos veremos aquí, que también creo que seremos poquitos, no creo que seamos demasiados. Sí. En una segunda edición de las 200 millas, que ya pudimos disfrutar el año pasado, que incluso compartimos algunos kilómetros en la parte de... Esta edición va a ser muy bonita. Sé que hay cambios y han cambiado algunas cosas. Creo que los cambios que nos han comentado, creo que son positivos. Sí. Sí, sí. Yo vi un poco de cambio aquí, en esta parte de recorridos. Está muy, muy bonita. Con lo cual, esperemos disfrutar eso en marzo. Y, bueno, en noviembre, si nos veremos a ver en la 360, pues, no lo sé. Sí. Yo espero que sí. Yo espero que sí, también. A ver, a ver qué tal. Yo pues seguro que vuelvo a la 360. Yo bastante más atrás, tú bastante más adelante. Sí. Pero, bueno, oye, lo importante al final es llegar a Meta, porque fíjate, el último participante que llegó a Meta, después de fuera de tiempo, en 105 horas, con 70 años. Sí, sí, sí. Y la organización quiso estar allí, no quisieron desmontar nada. Fernando dijo, de aquí no se mueve nadie. Me acuerdo. Yo quiero estar, pero el problema que había preparado todo el equipaje para el vuelo y todo, no podía estar hasta esta hora. O sea, que fue muy bonito estar y que toda la organización quisiese estar allí, no porque tuviese que estar, sino porque querían estar allí para recibir al último participante. Y eso yo creo que los honra mucho como organización. Y lo dejaron finir. Hay muchas organizaciones que dicen, no, ahora es la hora, párate y ya está. Y se acabó. Te faltan 10 kilómetros, no importa, párate. Así es. No, no. Pues nada, Luca, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos por ahí en medio, en alguna montaña. Muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.